para nadie es un secreto que las ametralladoras ligeras están dominando el meta totalmente sea la chopper la rpd o la misma holger hay un arma que anunciaron esta temporada que de verdad me sorprendió bastante y muy poca gente la está utilizando mano la ul 736 así que si quieres ver cómo está usando esta arma en partida de mano que te voy a dar una clase para que revienten el rack y varias variantes para que como deja tu gusto comenzamos ahora una de las cosas que me sorprendió bastante de la ul 736 que de verdad en un alcance increíble molestaba matar de tres balas y pegas del abdomen para arriba las piernas son cuatro balas pero una muy buena precisión mano 34 balas de verdad que no es tan complicado pegarle tres balas al pecho y ver a clase muy rentable a largas distancias para controlar zona defecto tiene por ejemplo tiene un cargador muy reducido pero no es más de morir se colocamos el cargador de 60 y soluciona este problema y este ejemplo decidí combinar la huele con la mw 11 de verdad que después comienza con un cuchillo para que tengas mucha más movilidad pero esta pistola últimamente dando muy buenos resultados también y voy a dejar una clase por aquí rápida para que la copia tiene intereses a la en partida por así vámonos fuertemente con la clase de la ul 736 que tenía que tomar decisiones utilizamos un cañón para aumentar el alcance utilizamos el monolítico es que utilizar el monolítico para no tener tanto el silencio táctico como el cañón para que te quites dos veces de tiempo de mira así que preferí utilizar nada más el silencio monolítico y no te va a quitar para nada dispersión de bala de verdad que el arma queda súper precisa aunque si lo quieres comer con el silencio táctico tampoco no hay ningún problema hermano aquí necesitamos optimizar la precisión lo más posible así que vamos a utilizar también el lacer táctico o doble veces para obtener una mayor dispersión y es compensar un poco el tiempo de mira que estamos con el monolítico en adhesivo vamos a utilizar el adhesivo de empuñadura granulado que nos va a dar mucha más dispersión de bala al mirar eso lo que vamos a hacer es que la bala no se desvíe al momento de tu dispararla a larga distancia más que toda la distancia como habíamos dicho 30 balas de verdad que es muy poca bala para una ametralladora ligera así que vamos a utilizar la recarga de 60 balas a estar muy bien 100 balas pero bueno no podemos hacer mucho y por último vamos a utilizar la ventaja de estabilizar para ralentizar un poco los enemigos aunque últimamente no está muy efectiva que se diga después de esos nef que recibió de verdad que no ralentiza tanto los enemigos de la clase que vamos a utilizar la gente ahora si no te gusta de verdad la mira de hierro de esta arma tiene dos opciones o le quitas el agarre trasero o le quitas el estabilitar y tabaco una media de punto rojo para que tengas una mayor precisión y también tengo una mira mucho más limpia y el nivel de pérdida de punto rojo no tienes para tener la mira punto rojo clásica y tiene una mira punto rojo uno de verdad que son las que más me gustan puede ser que son mucho más limpias que una holográfica o una mira táctica por tener a que son para mí personalmente no me gustan mucho así que vamos con 17 mil 330 puntos menos así que bueno vamos al arranque a ver si nos conseguimos un top global porque últimamente están saliendo demasiado en las partidas y cuando yo lanzo para grabar loco siempre me salió apocalipsis o un mapa horrible o miami es uno más padece este es fijo mano siempre hay uno o dos arriba siempre hay uno o dos arriba este me había cuatro, este me gano porque la posición no me dio bien, quizás voy a desactivar y me trae una mira ahora ahora la ahora ahora Team enemy UAV spotted Ah, no, falle todas las balas pero de la listo Baja Eso no fue bueno, eso no fue bueno ¡Ah, no, no! Bueno, por lo menos con el tractor se quiere matar Negativo, negativo ¡Ah! Reloading, cover this Enemies UAV spotted, enemies champion radar ¡Muchas! ¡Ah! 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 Reloaded Contact with the enemy Oh no, 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 no I'm hurt Be advised, hostile predator missile inbound UAV online UAV up, blind Enemy down Advanced UAV, at least Hostile hunter killer inbound Be advised, hostile hunter killer inbound Enemy Enemy UAV spotted Reloading Oh no Hardpoint locked out Target in sight Hostile predator missile inbound Blanco me Seguro man, somos 5 para el predador no para mi No sé si mi cuadro es más grande, no sabría decirte Está bien, por la palda Bien láser, bien láser Bien láser Hardpoint locked Enemita Ui, te re Morio por atravesado UAV recon is standing by Capo, me preocupa que hayas Hayas el punto Esto me preocupa bastante Y perdimos el respawn I'm hurt Now go down Reloaded Manos, manos, me comí, me comí Me comí el ratón nuclear El ratón nuclear Loading Están muertos Me rompiendo Contacto con enemigo Me rompiendo Me rompiendo Me rompiendo la ventana Esa es la que estaba viendo temprano Lo estaba buscando Granada Pasto Juan Tener Ángel Ángel Y En Hu Manos eso es Paraguay Eso es lo que está Paraguay Buena, buena He ganado 31 kills, me gusta Me gusta 31 kills De verdad esta meta es bastante interesante Vamos a hablar con otra partida Hard point intensified Se tiene que copiarse Red Lockdown No se como sobreviví ahi Bueno, lo quitaron pero no importa Están dejando uno Cuando se fue rápido loco, voy para el otro punto Venga, cubrí uno por lo menos, cubrí uno Mira Mi visión me fallo Mi visión me fallo pero feo Mi visión me fallo pero feo Si no yo se que hace que valga ¿Vale? ¿Vale? Si no me fallo pero feo ¿Vale? 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 Oh si yo con ese campero, mano Bueno, como avanzado no me viste ¿Qué? 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 Queda uno allá Perdi el purificador Aquí lo perdí Una buena 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 Como todo hay gente Hostiles han capturado Hardpoint Hardpoint Lockdown ¡Vá, no, no, no! ¡Primos la concentración! ¡GG! No estuvo tan buena la partida, pero la resolvi La resolvi bastante Ya no te dije que la VL736 De verdad que está buenísima para jugar Ojo, es un arma para jugar también bastante retrasado Puedes revisar con ella, puede Pero también vas a tener que jugar bastante con el disparo manual Ahora, mientras yo era ligera Poco a poco han ido agarrando un terreno en el meta Y les puedo decir que es un arma bastante buena Y peleó de frente Contra la Crip Contra la Kilo Hasta con la misma Chopper Gané bastantes partidas Así que Se puede decir que se defiende bastante bien en el meta Así que mi hermano Mi nombre es Leno Y por acá los voy a dejar con dos videos Que pueden ser de su interés Así que nos vemos allá ¡Chao!